¿Sos de las personas que se preocupan en exceso o que inmediatamente se ocupan de resolver las cosas? Hoy hablamos de esa diferencia. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Soy coach ejecutivo, coach de equipos, conferencista y autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y también en Mercado Libre. Antes de meternos con el tema de hoy, donde vamos a hablar de cómo podemos pasar de la preocupación a ocuparnos de los problemas, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. La preocupación y el estrés son dos grandes problemas de esta época donde todos quieren lograr nuestras metas y, por supuesto, nos sentimos presionados por distintos contextos. Tanto en la familia, los amigos, el trabajo y la propia sociedad suelen imponer tiempos y objetivos que cada vez te hacen sentir más angustia por lograrlos. Y cuando esos logros no llegan o te demoras en alcanzarlos, suele suceder que sentís un profundo sentimiento de fracaso o que en tu vida va todo mal. Y esto se agudiza si además tendés a comparar tu vida con la de otros a los que sí supones que todo les va bien. Hay un efecto destructivo en compararte con los demás. Las redes sociales muestran de manera constante lo mejor de la vida de los demás. Situaciones donde ves gente sonriendo todo el tiempo, fotos de logros, de viajes o cuerpos perfectos pueden ser otro factor que tire abajo tu autoestima si consideras que tu vida no va del todo como la planeaste. Y si a ese refuerzo de la vida ideal que muestran las redes sociales le sumás que no siempre sos productivo y que tendés quizá a, por ejemplo, la procrastinación, es probable que esa angustia sea creciente. La improductividad, el estrés y la ansiedad van de la mano cuando sentís que te preocupás por demás y cuando dejas de tomar acción sobre lo que decís que deseas lograr. Por eso hoy quiero darte algunos tips que pueden ayudarte a tener más control sobre tus metas y objetivos personales. Son tips para dejar de preocuparte por todo y ser más resolutivos. Antes de seguir quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las cosas que no podés cambiar y las que sí podés cambiar en tu vida? Para poder responder a esta pregunta es necesario entender que cuando un problema no tiene solución deja de ser un problema y se convierte en algo con lo que vamos a tener que convivir en el día a día. Es necesario aprender a transitar el camino de las soluciones y entender que cuando las cosas tienen solución tampoco son un problema, son una circunstancia pasajera. Entonces te sugiero que dejes de llamar problema a cualquier asunto que puedas resolver de alguna forma. Llamalo en todo caso asunto para gestionar porque posicionarse en ese lugar frente a las diferentes situaciones que acontecen nos permite tomar la distancia necesaria para dejar que las cosas sucedan mientras desarrollamos una proactividad natural sobre lo que sí tenemos control y sobre lo que sí tenemos control son nuestras emociones. Estas siete ideas te van a ayudar para dejar de preocuparte y empezar a ocuparte. Uno, no controlás todo, solo podemos gestionar las emociones. Muchas de las preocupaciones que diariamente tenemos se deben a cómo reaccionamos ante los eventos según la importancia que le damos en positivo o negativo. Y si tan solo pudiéramos ser conscientes de la forma de reaccionar sería clave para adaptarnos a las nuevas realidades. Entonces ahí pensarías dos veces cuál es la mejor forma de reaccionar en vez de precipitarte al caos o al extremismo emocional. Nuestros pequeños mundos arduamente construidos van a entrar en el caos cada cierto tiempo. Esto es inevitable, aceptalo dirían los estoicos y viví sin reaccionar a lo que escapa de vos. Segundo, necesitas definir un plan. Cuando el plan A falla, el abecedario tiene muchas otras letras. Si lo elegís, podés convertirte en una persona que desearías tener enfrente para escenarios no previstos. ¿Cómo crees que reaccionaría la persona que más admirás si le pasara un evento como el que está haciendo preocuparte? ¿Qué planes y decisiones pondría en marcha esa persona? Pensá en esto y vas a encontrar resguardo para el exceso de ideas angustiantes. Tres, se trata de fluir con el ahora. Muchas de las preocupaciones que provienen de tu comparación con otros seres humanos y con otros tiempos. Añoranzas de un pasado mejor o del futuro incierto que son como latigazos para tu actitud frente al presente. Los budistas han fundado todo su sistema de creencias en la idea de fluir con el ahora. No te estoy pidiendo que te adhieras a ninguna filosofía en particular, aunque es interesante observar cómo esa idea misma puede ayudarte a dejar las preocupaciones de lado. Porque cuando te concentrás en el momento presente, no vas a estar angustiado o angustiada por el futuro, ni focalizas en tu estado pasado de mayor calma o certeza donde supones que estaba tu seguridad perdida. Por eso el fluir con el ahora implica ser observadores de los acontecimientos. No un observador ingenuo, sino alguien que es capaz de no juzgar emocionalmente algo que está pasando y caer en ese exceso de juicio. Porque si hay algo cierto es que la vida fluye, fluye permanentemente. Punto número 4. Somos tanto los éxitos como los fracasos. Fracaso es una palabra que inventó alguien que no sabía cómo llamar a esas situaciones donde pasamos de un supuesto resultado final exitoso a varios resultados no previstos de manera consecutiva. Y la sola idea de que podés fracasar en algo nos asusta, lo entiendo. Y nos asusta aún más si la idea es persistente. Porque estamos en una serie de situaciones consecutivas donde los resultados esperados son distintos a los obtenidos. Y eso nos preocupa. Entonces aquí la actitud que sugiero es la de colocarnos en la posición del aprendiz. No se aprende la maestría en nada importante al primer intento. Se requiere ser perseverante y dejar de considerar al fracaso como un quiebre en tus planes. Más bien pasar a verlo como un puerto de aprendizajes extra que ahora tenés para tu barco de experiencias. Quinto. Podemos perder todo excepto nuestra actitud. Muchas de las biografías de los más exitosos emprendedores, inventores y exploradores de la historia mencionan que en algún momento arriesgaron y perdieron todo lo que tenían hasta entonces para poder buscar aquello que deseaban. Y aunque el riesgo siempre fue alto, la recompensa valió la pena. En esas biografías se hace notar que ellos tenían algo que los hacía destacar con respecto a los otros hombres y mujeres de su época. Tenían actitud. Tenían el temple necesario para ir por aquello que deseaban, incluso sabiendo que podían perderlo todo, aunque con la suficiente firmeza de que podían obtener más. Y esas actitudes valientes nacen cuando confías en vos mismo o misma. El sexto punto es conocer tu para qué. Mucha gente vive pensando en un mundo que definen en base al dinero y los logros materiales. Sin embargo, lo más trascendente está en el para qué. Y si tenés una visión clara del impacto de cada una de tus decisiones en el escenario de tu vida, donde querés alcanzar el éxito en cualquier nivel, debés definir tu gran para qué. Porque de esta forma, cuando algo no previsto esté sucediendo, el impacto será mínimo, porque sabés hacia dónde vas. Y sabés qué necesitas para alcanzar ese objetivo que te pusiste. Por eso el por qué, el motivo y el para qué es el propósito, se conectan y te conforman en alguien imparable. Punto número 7. Dedícate a perseverar. La perseverancia es una de las mejores formas de calmar las preocupaciones. Confía en tus capacidades, en tus habilidades y también en todo lo que has logrado hasta este momento de tu vida. Entonces sabés que perseverar es seguir en esos logros por el mejor camino, concentrándote para tomar decisiones que te acerquen a tus metas. Cuando alguien valiente toma nuevas decisiones, confía el tiempo suficiente para seguir tomando más y mejores decisiones. Y paso a paso eso te acercará a más grandes metas. Te dejo como un breve resumen, llegando a este punto, te sugiero, por un lado la toma de decisiones, definir tus prioridades, concentrarte en el presente de tus acciones y enfocarte en mejorar la forma de gestionar tus emociones frente a escenarios caóticos. Las preocupaciones son eso, ideas previas a las ocupaciones. No te dejes llevar por esas ideas. Sos alguien que ha tomado buenas decisiones antes y las vas a seguir tomando. Entonces concéntrate en lo que es importante para vos y confía en quién sos. Y bien amigos y amigas, hoy hemos reflexionado sobre esta capacidad que tenemos todos de ocuparnos en vez de preocuparnos a las cosas. Mucha gente pasa en este círculo de preocupación constante y eso lo único que alimenta es precisamente el quedarnos paralizados o ser más reactivos a las situaciones. Hoy quiero sugerirte para terminar este video uno de mis libros que se llama Amate más, vive mejor. Guía práctica para la superación personal y profesional. Aquí tengo el libro en edición papel. Lo podés conseguir tanto en ebook como papel en amazon.com y en papel también está en Mercado Libre. Es una guía práctica, nada de teoría, guía paso a paso, casi como tomándote de la mano para ayudarte a dejar las preocupaciones que te han sometido durante tanto tiempo y enfocarte más en ocuparte de las cosas. Te aseguro que vas a obtener herramientas muy valiosas para practicar en el día a día. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campana para que te notifiquemos cada vez que publicamos un nuevo contenido. Y ya sabes que aquí en la descripción del video están las redes sociales, mis podcasts, el link a los libros, está mi página web desde donde también me podés escribir. Me encantaría que sigamos conectados en todas las redes para que encuentres mucho más contenido si te interesó este video de hoy. Y aquí abajo no te olvides de dejar tus comentarios, tus preguntas, tus reflexiones, porque este es un espacio que lo hacemos entre todos. Ustedes que están allí y yo aquí acompañándote como tu amigo coach en cada video y cada propuesta que hago para ustedes. Mi objetivo es ayudarte a crecer, aprender y avanzar. Nos vemos en la próxima.